Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer primero la invitación, la oportunidad de venir a esta ciudad, Buenos Aires, mítica de la que una oye hablar durante mucho tiempo. Y la oportunidad de poderla ver, yo la he encontrado de una viveza tremenda, una trama urbana. Yo vivo en Barcelona, en el centro, una trama urbana, ordenada, clara, pero muy viva y muy chispeante, a diferencia de Barcelona, que está como muy encorsetada. Seguramente también tiene que ver con el carácter de unos y otros. Al menos esta es una interpretación sensitiva, digamos, a primera vista. Cuando digo nosotros, Iñaki Alday, mi socio, y yo misma, Margarita Joué, trabajamos en Barcelona, tenemos un despacho desde hace 13 años, una tercera parte del tiempo del despacho de Jerónimo, que he hablado antes, muy joven. Y hemos trabajado sobre el espacio público, sobre todo más que espacio público, sobre parques, recuperación de espacios de ribera inundables, os explicaré dos de los tres casos sobre los que hemos trabajado, paisajes inundables que creo que nos han marcado de alguna manera, digamos, que el trabajar con el agua, el trabajar con el agua nos ha marcado en el sentido de que la informalidad que tiene el agua, la no forma, la manera de comportarse que tiene, yo creo que nos ha marcado. Y creo que sí que hemos estado formados como arquitectos y los arquitectos siempre tendemos a dibujar, a formalizar, bueno, somos expertos, digamos, en controlar lo estático, lo inmutable, lo que permanece. Y cuando trabajas en el paisaje o en el espacio público, en el vacío, casi te tienes que, yo creo, atar las manos. Y la manera de explicar que haré, digamos, del proyecto, básicamente, del Parque del Agua, aunque explicaré algún otro a modo de ilustración, es no hablar de forma, sino hablar de estrategia. Y cuesta, un arquitecto, no formalizar cuesta mucho y aparte siempre, evidentemente, hay que hacerlo. Pero la sensación de abismo, digamos, o de vértigo que uno tiene cuando no puede formalizar, cuando te parece que notas esas sensaciones, cuando creemos que vas bien o que ahí estás acertando de alguna manera. Nos comparamos a veces con un velero, con un barco que intenta llegar a puerto y que evidentemente no traza un camino en el mar en línea recta ni un camino en curva, digamos, que planea una estrategia y eso le lleva a llegar a algún sitio determinado, llegar a llegar a puerto y la forma es no a priori, sino a posteriori. Por tanto, hablaré de estrategias de trabajo que tenemos. No, así vamos, ¿no? No, así vamos, ¿no? ¡Gracias!